Bueno, volvemos a estar por el poblado de Iskara y es que nos quedan estas misiones, redes, para hacer unas redes, hostia, y parece que está aquí todo a la mandanga, o sea que igual tenemos suerte y no tenemos que movernos mucho. Y ya veis, nos queda, hay alguna otra cosa y luego nos quedaría todo lo de Taldrasus, aunque como ya habréis visto, pues la campaña principal está hecha, o sea que alga marina fuerte. Así que nada, esto es ir haciendo cositas poco a poco para ir desbloqueando todo, ir sabiendo cómo funciona todo, ojo, esto va a llegar. Unas piedras con agujero, muy bien, maravilloso. Hostia, pues una alga la he dejado sin coger. F***, pensaba que la había cogido. Estaba por aquí, ¿no? Pues que cojones pasa. Porque ahora no me deja coger nada. ¿Y este? Niños, ¿qué vendéis? Vigotrion y nada es para... Jefe de artesanía. Que raro se me hace. Sí, pues yo juraría que la había cogido, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Yo creo que sí que la he cogido, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué tienes para comerciar? ¡Saludos! Red de pesca. Sí, sí puedo hacer la red de pesca. Vamos a hacerla, a ver qué pasa. Bueno, me he creado la red. Y ahora vuelven a aparecer las... Las algas. O sea, en realidad sí he cogido, pero no sé por qué no me ha contado. Ahora se me ha contado todo. Viva. Te has bugado un poquito, ¿eh? ¿Qué? ¿Y ahora no me da eso? ¿Qué necesitas? La próxima vez te vuelve. Es que se me buguea. No entiendo. Se me bugue a la misión. Un pedrosco de estos. No veo más. No veo más. Sí, tiene juguetes, pero... Está bug esta misión, ¿eh? Vale, cojo la misión. Entonces... Me quito el dragón. Mira este que me llega en barquita. Me cuenta como que voy uno. Tiro dos. Bueno, al menos ahora me deja cogerlas. Dos. Vale. Si me deja cogerlas, ni tan mal, oye. Me voy a tirar esta piedra también para encontrar las otras dos. No, pues se ve que se ha bugueado. Igual en algún momento me he quedado con una... Con una alga al hacer el tipo este. No sé. Vale. Cogemos y hacemos esto. ¿Y por qué cojones solo cuenta una? Puta mierda. A ver si cogiendo ahora otra. Pues ahora sí. Pues no sé. La misión muy bien no va un poco para allá. Pero bueno. ¿Y ahora qué? A ver, ahora el tipo este. A ver si me la hace esta. Dime, ¿qué necesitas? No me la hace. Porque tengo ya una puta red. ¿No? No. Esto es muy... No, una cara nueva. No entiendo nada. Si buscas mercancía, tengo. Es que este está vio. Bueno. Ahora, en Tesla la he creado, pero... Estoy deseando volver a la comercia. Está un poco... Colocar tu propia red. Pues vamos a colocar una red. ¿Dónde está eso? Aquí hay un montón de cosas para entregar. Y aquí también. Aquí. Pues voy a ir en otro momento. Vamos a hacerla en el nos lo que damos. Que tengo los peces congelados. Para el Null este. Tienen unos chavales. No sé si he traído pescado. Uy. Noruk y Hanuya. Cuando crezca. Despojito come peses. Un buen Null. Bueno. Ojalá. Bueno. Pues despojito se queda. Parece ser. Vamos a hacer. La de mucho músculo. Relato de campeones colmillares. Es nuevo. Y os dejan de salir cosas. Me da cuenta cuentos de aquí. Vamos a verlo. Y luego vamos al de musculitos ese. Tótem robado. Bueno. Bueno. Voy a entrar en el garto de los tótems. Vale. Vale. Nos queda el de mucho músculo este. Está listo. Vale. Pues vamos a por... Por favor. De hecho. Por aquí. Ya había abandonado. Una misión de un maguete. Que estaba en el río perdido. A ver si lo encuentro. ¿Por qué juraría que duré en este río? ¿Por qué juraría que duré en este río? Pues vamos a tener que descansar un poquito. Porque si no nos... Vale. Pues vamos a buscar al mago ese y vamos a contratar la otra también. Me suena a que estaba por aquí. Aquí. Mago ilusorio. Este está al otro lado. Y vamos a ver la de mucho músculo primero. Que es la que me queda más arriba. A ver si por ejemplo pongo esta ahí. Vamos a probar. Vamos a probar la habilidad. A ver cómo funciona. Barsec. Los dragones te saludan. Que los aspectos te cuiden. Tres minutos dura. Vale. Uy. Se fue. Vale. Un cristal y un acertijo. A ver si lo hacéis. Lo adivinamos. Aquí está el canto calado. Y escuchad las instrucciones. Vale. Si me bajo se pierde, ¿no? ¿O no? Estoy listo para seguir el patrón. No. Ya empezamos con crear putas patrones en el suelo. Vale. 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 Vamos a continuar con tus estudios. Me parece muy bien. ¿Pero dónde? Aquí. Vale. Ahora si le doy... Ah, no. Puedo volver. Al bajar del dragón lo he perdido. ¿Otra misión aquí? ¿Pero qué está pasando? Porque está todo lleno de misiones. Hola, chicos. Pues un dragón pintor hemos encontrado. Bastante chulo. Bastante chulo la guarida que tiene. Vamos a ir a pillar a Dedrick. O este. Dedrick, Werner Fand. Toma. Nos vemos luego. Limpia 6-pin. Parece que es el equipo de limpieza de... De Ríos. Del Kirin Tor. Vamos a seguir limpiando. Agua contaminada. Agua contaminada. Deja de lanzarme la basura, hombre. Agua contaminada. Agua contaminada. Más agua contaminada. 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 Mata a Zotapuño, perfecto, volvemos. ¿Cómo que me registro de misiones está lleno? No puede ser. No puede ser que esté lleno. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la pesca? Vale, mira. Sintiéndolo mucho, vamos a hacerlo por partes y ya está. Qué guapo he entrado hasta dentro, eh. Es que si no... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué me están matando? ¿Eh? ¿No has dicho nada? Me han quitado tanto. ¿Por qué me han atacado a mí? Como de puta costumbre, tío. Bueno, vamos a resucitar y a hacerlo tranquilamente. No, que vaya a comprar para comer. A ver... Vale, vamos con todo. Es que he pillado demasiado, tal vez. Pero bueno, ha sido... Doloroso, la verdad. Vale... Vale... полностью muerto. Lo hemos podido escapar ahí, perfecto. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué tal? ¡Nos vemos! Y ahora tenemos que matar roe de huesos. Hostia, habrán entrado todos en el rague antes. Joder, de la nada cuántos se juntan todos, tíos. Se mataron a los pequeñajos para que no toquen los huevos. Es que si no me van a reventar. ¡Vamos! Tío, son un puto peligro estos. Me cago en todo. Qué asco de bichos. ¿Qué coño me ha matado? Se está haciendo un puto ataque en área. Qué asco de nobles. Tío, se juntan un montón. Son lo peor que hay. Estoy de acuerdo con los dos. No los estoy de acuerdo con los dos. Pato, te necesitaré aquí. Aniquila. Es que este ha aguantado la vida, eh. Hostia. Bueno, poco a poco. Tampoco es que sean demasiados. Vale. 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 Pues ahí vamos, poco a poco matando todo. Pero es que aún hay una puta manada además. Necesito un objetivo. Cuidado con estos. Que la lian, eh. Que la lian, eh. Que la lian, pardísima. Que la lian, eh. 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 Que, que la lian. Ya los últimos, estos dos me vais a dar No tengo un objetivo Es que hay cuatro ahí Está el cabecilla este, que jode un montón A ver, este Bueno, la misión está en dos partes, se echan menos Dos ¿Me sale marcado? No, pero bueno, sé cuál es el mapa Volveremos en la próxima Hasta pronto ¿Me sale marcado? No, pero bueno, sé cuál es el mapa